Abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludo para todos. Yo soy Ana Manuel Ochoa, soy indígena Cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta y soy abogada de la UNI. Sí, abogada, cuéntenos por favor, bueno, estamos en el desarrollo de esta noticia sobre el programa de protección de la mujer indígena frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia. Cuéntenos por favor en qué consiste este programa. Como desarrollo de la sentencia T025 de 2004, la Corte Constitucional también emitió el auto 092, es un auto para todas las mujeres desplazadas del país, pero se emite una orden específica para las mujeres indígenas que consiste en la creación de un programa de protección para mujeres indígenas. En el comunicado que estamos haciendo referencia, se está indicando precisamente que este programa ha tenido ciertas trabas, empezando por acción social, por el gobierno nacional. ¿Nos puede comentar un poco más de esto y en qué momento se encuentran estos programas para proteger a la mujer indígena en situación de desplazamiento en nuestro país? Digamos que el programa se encuentra en una fase de conversaciones, pero yo creo que es importante tener en cuenta que el auto es un auto de 2008, que para esta fecha ya debería haber un programa de protección para las mujeres indígenas, sobre todo si se tiene en cuenta la grave situación de vulnerabilidad y de violaciones a los derechos humanos que padecen las mujeres indígenas por el conflicto armado y por otras violaciones a sus derechos que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la falta de seguridad alimentaria, que tienen que ver con la desnutrición, que tienen que ver con la mortalidad materna al interior de los territorios. Entonces yo sí creo, digamos, en estos momentos estamos en conversaciones con el gobierno, específicamente con el Ministerio del Interior, pero ya para este tiempo es para nosotros inaugurito que no exista un programa de protección para las mujeres indígenas con todos estos antecedentes que les acabo de contar. Nosotros presentamos unos, como ONIC, presentamos unos lineamientos para la protección de las mujeres indígenas que incluyen temas relacionados con el territorio, temas relacionados con la identidad. Estos lineamientos de protección fueron presentados a la Corte Constitucional y con base a eso se emitió otro auto que es el 237 y con base en esos dos autos, el 092 y el 237, empezamos a trabajar y se ha presentado una propuesta sobre una propuesta que empieza por informarle a las mujeres el contenido del auto 092 y que para nosotros tiene como propósito visibilizar la problemática de las mujeres, fortalecer el trabajo político y organizativo de las mujeres indígenas y también tiene como propósito reconocer que las mujeres indígenas reconozcan las violaciones a los derechos humanos de los que son víctimas, digamos. Ese es nuestro objetivo fundamental en este auto. Los problemas actuales son básicamente por asuntos económicos. El gobierno argumenta que no tiene el dinero suficiente para apoyar la propuesta de las mujeres indígenas y en eso está trabado el problema. Pero bueno, en este momento como tal no existe un programa por parte del gobierno que se preocupe por la protección o por la atención de la mujer indígena en situación de desplazamiento en nuestro país. No existe un programa especial, no existe un programa específico que atienda los asuntos específicos y los problemas específicos de las mujeres indígenas en el país. Por ejemplo, uno esperaría que existiera en este país un programa que atienda a mujeres indígenas que no hablan el idioma español, por ejemplo, de forma suficiente. Que estos programas de protección para mujeres indígenas, por ejemplo, deberían contener un capítulo que responda a esa necesidad del idioma. La mayoría de las mujeres indígenas en nuestro país, por ser las guardianas de la cultura, hablan muy poco el español. Y una de las principales dificultades con que uno se encuentra con las mujeres indígenas que llegan en situación de desplazamiento en cualquier ciudad, es que al momento de ser atendidas no hay un traductor en los sitios, en los organismos que prestan esta atención que las atienda, que las pueda atender en su propio idioma, por ejemplo. Otra dificultad, por ejemplo, que se tiene es que las mujeres indígenas con menos frecuencia salen a las ciudades. Una vez son desplazadas, llegan a un contexto totalmente diferente. No conocen, por ejemplo, a qué entidades deben acudir. No saben a qué instituciones las pueden apoyar. Y muchas, por ejemplo, se pierden en la ciudad. Y algunas, por ejemplo, cuando llegan ya a hacer la declaración, resulta que han pasado los tiempos cuando ya se enteran de qué es lo que hay para desplazados, de que les violaron un derecho, porque no necesariamente todas las mujeres indígenas saben que han sido víctimas de una violación a sus derechos. Bueno, abogada, muchísimas gracias entonces por esa entrevista. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.